Llega una de las fechas claves en el calendario fallero, la inauguración de la exposición del Ninot. El Museo de las Ciencias albergará los 760 Ninots infantiles y grandes de las diferentes comisiones que pertenecen a la Junta Central Fallera. Además con el hándicap de que siempre es la semana en la que coincide con las exaltaciones de Fallera Mayor de Valencia. Aquí realmente comenzamos ya la semana anterior, esta es ya la segunda semana que afrontamos todo ello. Se prepara todo porque tiene un dispositivo previo, con el moquetado, con todo el trabajo de carpintería. Hay novedades este año que hay un arco más para las secciones infantiles para que no se amontonen. Con lo cual, sonido, iluminación, todo eso se va preparando a lo largo de la semana, coincidiendo con las exaltaciones. Pero es verdad que una vez ya finaliza todo el tema en el Palau, aquí ya está todo dispuesto. Aquí vamos ya a piñón para que no falte ningún detalle. Como cada año, serán los visitantes de la exposición quienes decidan con sus votos los Ninots Indultas de las Fallas 2024. Según marca la tradición, estos se librarán del fuego en la crema. El 15 de marzo se procederá a la lectura del veredicto popular dándose a conocer los Ninots ganadores. La verdad es que es una ilusión siempre, claro que sí, ya está todo preparado, un par de días ahora de ilusión. Además, si tengo un lema que me decía Pedro Santoblar, le decía, Ninot que sale del taller y ya no entra. Y es verdad, estos días estar aquí con esta auténtica gozada es una pasada. Eso ya nos dice que las Fallas están ahí y vamos a recibir esos 800 Ninots, claro. Sí, la verdad que es una ilusión ya sacar los primeros Ninots del año. Ya hemos traído todo lo infantil que teníamos y muy ilusionado, ya estamos ahí en Fallas, un mes y medio queda. La inauguración tendrá lugar el próximo viernes 2 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Al finalizar habrá un espectáculo pirotécnico con efectos de luz y color. Este castillo de fuegos artificiales tendrá lugar sobre las 9 de la noche en los lagos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Porque la inauguración oficial la haremos el próximo viernes, día 2, para autoridades. Ya el sábado quedará abierto al público. Y sí, durante estos dos días lo que hacemos es esperar a que las comisiones lleguen con su unido, lo colocan en el sitio, porque nosotros no tocamos las figuras. Y a partir de allá lo único que hacemos es recolocarlo todo el miércoles, dejarlo todo preparado y todo el programa que viene de cara al viernes cuando las autoridades, los Zafaira Mayor de Valencia, tengan el honor y la satisfacción de inaugurar de forma oficial sus fallas, su exposición del Ninot. Será a partir del sábado 3 de febrero cuando las puertas de la exposición del Ninot se abran al público. Como es habitual, podrá visitarse hasta el 15 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, para ese día, únicamente quedarán los Ninots grandes pues la recogida de los infantiles tiene lugar el 14 de marzo. Gracias por ver el video.